Paula Echevarría, 41 años, se ha pronunciado por primera vez acerca del nuevo estado sentimental de su ex marido David Bustamante, 37, después de que el cantante y la bailarina Yana Olina, 31, confirmaran su relación a través de varias fotografías en sus redes sociales. En la presentación de My Beauty Box, su nueva propuesta de maquillaje y fragancias, la actriz no dudó en explicar a los medios allí congregados que pensaba del nuevo noviazgo del cántabro, no soy nadie para opinar sobre esa relación, de verdad. Igual que no consideraría que él tuviera que opinar sobre la mía. Es una cosa que los dos hemos formado parte de la vida del otro durante unos años y vamos a tener algo en común toda nuestra vida, ha asegurado. Así mismo, ha querido dejar claro que Daniela, 10, es lo más importante para ellos, lo que él tenga o lo que yo tenga. Creo que lo que más nos importa, y voy a hablar por él también, es que la persona que tenemos en común esté de acuerdo con cualquiera de esas relaciones y lo demás, que seamos felices y comamos perdices. Pareja de su rival, fan de la voz y otras cinco cosas que no sabes de Vicente Valles, Raúl Rodríguez junto a Ana Pastor, el periodista madrileño es el encargado de moderar el segundo debate de los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno. Un enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Lo cierto es que hace un año que Paula Echevarría mantiene una relación con el futbolista Miguel Torres, 33. Un noviazgo cada vez más afianzado, que la intérprete y el deportista no dudan en mostrar su amor a través de las redes sociales. A punto de estrenar Casa, la actriz también ha aprovechado la presentación de su propuesta de maquillaje para explicar cómo se encuentran las obras de la nueva casa a la que tiene previsto mudarse en muy poco tiempo. Va a quedar muy bonita, ha explicado Echevarría. Es la casa que siempre he querido, desde hace muchos años me rondaba en la cabeza hacer una casa así y, sobre todo, he hecho una casa muy cómoda para mí, lo que yo necesito. La asturiana ha decidido crear este nuevo hogar para abandonar el inmueble en el que vivió con David Bustamante durante sus años de matrimonio. Después de muchos años viviendo en una casa así, grande con una parcela, te das cuenta de lo que necesitas y, sobre todo, de lo que no necesitas. Entonces vas a lo más funcional. Una casa acogedora, bonita pero que sea cómoda de vivir. Paula está muy ilusionada con el que será su nuevo hogar, y eso se nota en la sonrisa que se dibuja en su rostro cuando habla de este proyecto. Quiere una vivienda, acogedora pero que tenga un punto de originalidad. Que sea todo dentro de lo moderno pero acogedor. Que lo veas y que sea un hogar. Y, antes de mudarse, Paula ha disfrutado de unas vacaciones de Semana Santa muy especiales. Estuve la primera parte de la semana en Marbella y la segunda en mi pueblo. Voy todos los años a ver las procesiones con mi familia que tenía muchas ganas de verles porque hacía que no iba a Asturias desde diciembre, Navidad. Más información, la declaración de amor de Yana Olina a David Bustamante. Eres mi alma gemela.